está grabando entonces similar al lunes pasado lo que hay para la reunión de hoy es revisar esta vez voy a tratar de ser más breve eso sí pero revisar un poco la la lo que les di para que lean lo del contenido asíncrono para ver si hay alguna duda y después pasar un poco más ágilmente a la actividad que está en cbduc en esta carpeta y está también en el en el repositorio entonces vamos al libro este era el contenido asíncrono que había que traer leído para esta clase siguiendo con este tema de los espectros pero esta vez ya más como en el ámbito computacional la la lección anterior era un poco que es la transformada de furiel pero en un sentido matemático y éste se concentra ya de forma más concreta a cómo cómo la implementamos computacionalmente entonces hay un recordatorio de lo que vimos la primera lección de la diferencia entre lo que sería una señal analógica y una señal muestreada este gráfico es como bien o sea más que gráfico este dibujo es bien importante ya que representa bien ese proceso lo vamos a seguir viendo en clase más adelante entonces en es bajo esta como premisa de que tenemos no la curva verde sino estos puntitos rojos que representan la curva verde es que tenemos que definir una transformada de furiel que trabaje con datos discretos y no continuos a diferencia de lo que vimos matemáticamente la lección anterior entonces que hay una derivación a partir de la transformada de furiel continua basándonos como en este en este modelo de señal muestre a con lo que se llega a esta fórmula que es la famosa fórmula de la transformada de furiel discreta ya la dft y que bueno sigue apareciendo varias veces en esta lección y es lo que está implementado en la mayoría de la en las funciones que que se que se muestran al final entonces después se repasa sobre algunas propiedades en particular se resalta esta propiedad o sea todas las propiedades que tiene la transformada de furiel continua que están en el en la lección anterior se cumplen para la discreta por ejemplo la las relaciones que hay entre convolución y multiplicación pero hay una propiedad que tiene la discreta que la continua no tiene que es esta propiedad de la periodicidad o sea que el s de k más n es igual a s de k para todo k entonces la dft tiene como esta este esta situación en que que es como auto repetitiva significa que no necesitamos conocerla como infinitamente porque basta conocerla en un en un rango y de ahí da lo mismo porque siempre se repite y eso eso propiedades tal vez no es tan importante ahora pero si va a ser importante en la lección 4 donde hablemos un poco sobre qué en qué repercute este esta periodicidad ya vamos a hablar un poco del teorema del muestreo y del fenómeno de de aliasing entonces es como para tenerlo presente en para esta lección pero va a ser importante más en la siguiente ya bueno después hay una está esta interpretación de la transformada discreta de furiel o sea uno puede ver la forma la fórmula es una sumatoria para cada acá para cada frecuencia acá yo sumo en todos los tiempos entonces n es el subíndice del tiempo acá es el subíndice de la frecuencia y para cada frecuencia yo sumo en los tiempos y si yo quiero calcular esto además para todo cada entonces esto podríamos imaginarlo como lo que está aquí ya como un producto matricial entonces yo tengo por un lado mi espectro para todo acá que va de 0 a n menos 1 mi señal para todo n que va de 0 a n menos 1 también y aquí entremedio hay una matriz cuadrada que tiene todos estos productos estos coeficientes de furiel uno lo podría llamar y entonces básicamente la dft es como hacer un producto matriz vector como los que vimos en álgebra lineal los que deben haber visto en álgebra lineal asimismo esto es como para motivar después lo que sigue que uno puede invertir la transforma de furiel como vimos en el ámbito matemático en el discreto también y en el discreto es básicamente invertir una matriz entonces si uno invierte la matriz si uno invierte esta matriz fácilmente puede pasar de espectro a señal entonces eso es la dft inversa que hay una explicación y todo esto es como más introductorio para lo que viene acá que es la transformada rápida de furiel porque en la práctica hoy en día prácticamente nadie o sea no creo que haya alguien que ocupe esta fórmula que está aquí porque existe esta implementación justamente existe esta implementación que es la transformada rápida de furiel o sea el producto matriz vector tiene una complejidad en el cuadrado que hace que para enes grandes sea muy difícil de realizar muy lento y el gran avance o que permitió que esta transformada de furiel se ocupe en tantas cosas fue fue este algoritmo de la transformada rápida de furiel que en realidad no es uno sino muchos hay muchos algoritmos y yo aquí estoy presentando uno nomás que es el de Kuleitaki que se basa en obtener expresiones recursivas entonces esto en términos como de informáticos de ciencia de la computación de algoritmos es bien interesante entonces hay una mezcla un poco entre el mundo del procesamiento de señales y la algoritmia entonces aquí está explicado primero este concepto como de hacer dos medias DFT entonces se separa la DFT discreta se separa como en dos mitades se aprovecha esta propiedad de la periodicidad finalmente para rescatar esto que está aquí esto es como el grueso del asunto lo más importante que si yo quiero calcular para una frecuencia K y una K más N medios la única diferencia es un signo ya se fijan todo es igual todos los términos son iguales la única diferencia es un signo y entre sumar y restar no hay diferencia en términos de costo computacional entonces ahorré como la mitad de los cálculos y esa mitad de ahorro lo puedo hacer log N veces y por eso es que este algoritmo tiene una complejidad N log N en vez de N cuadrado aquí hay una figura por ejemplo para una señal que tiene 16 observaciones o sea un espectro que tiene 16 frecuencias como los cálculos se puede log de 2 N veces en este caso es 4 se divide la mitad una vez dos veces, tres veces, cuatro veces entonces este diagrama muestra como el resultado de la cantidad de operaciones necesarias cuando la serie o la señal tiene largo 16 por supuesto se significa una tremenda reducción de cálculo cuando el N crece y después ya viene como esta parte más práctica de cómo usar la FFT aquí hay un poquito de historia de las implementaciones más famosas y en particular nosotros vamos a usar este módulo scipy.fft que tiene la función FFT y muchas otras más entonces espero que esto lo hayan revisado un poco en esto o la documentación esto viene a ser como una especie de resumen de lo que hay en la documentación entonces si ya manejan la documentación de las funciones súper bien y después viene ya como un ejemplo formativo de cómo se van usando estas cosas entonces aquí se crea una señal que es compleja una señal que tiene parte real y parte imaginaria que resulta de calcular la FFT con scipy.fft que resulta en una parte que es real e imaginaria cómo se obtiene el espectro de magnitud y el espectro de ángulo cómo se puede escribir el eje de la frecuencia que si fijan aquí está como en entero esta es una señal que tiene 200 puntos entonces tiene 200 frecuencias pero en realidad interpretarlo así es como medio difícil es mucho más fácil interpretarlo en hertz en la unidad de frecuencia y para eso aparecen estas funciones utilitarias que sirve para calcular el espectro de frecuencia para darle vuelta al espectro para dejarlo ordenado ya está este detalle de que las frecuencias tienen como primero una mitad la mitad de las frecuencias positivas y después la mitad de las frecuencias negativas que es como una convención clásica en esta librería y en muchas otras entonces aquí está explicado cómo se puede dar vuelta las frecuencias para que queden de negativo a positivo como un orden más natural y además para que estén en unidades de hertz que también es más fácil de interpretar entonces aquí fácilmente en este gráfico en este espectro de amplitud si hacemos un pequeño zoom podemos ver que tenemos un componente frecuencial en menos 4 hertz y otro en 1 que es justamente la señal que generamos en un principio una exponencial compleja frecuencia 1 hertz y otra que tiene frecuencia menos 4 bueno después hay algunos ejemplos de espectro distintas señales sinusoidal cómo se ve su espectro coseno cómo se ve el espectro de seno cómo se ve el espectro de una gaussiana y cómo se ve el espectro de una señal rectangular y eso es lo principal después finalmente hay una figura que muestra la diferencia en tiempo de costo el tiempo computacional de la DFT y la FFT para como seguir motivando este tema de por qué se ocupa la FFT para un cierto N para un N pequeño digamos 10 puntos la diferencia es muy pequeña este eje está logarítmico por si acaso entonces para 10 puntos la DFT la FFT es un poco más lenta pero es casi casi no se nota porque la diferencia entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4 segundos no es muy notoria y además que para casos más reales uno nunca tiene tan pocos puntos una señal tan corta después cuando N ya es 100 podemos ver que hay como un orden de magnitud cuando N es 1000 hay varios órdenes de magnitud y esto obviamente sigue separándose por eso es que en el uso práctico la FPT es lo que se ocupa hoy en día principalmente y eso sería no sé si hay alguna duda alguna pregunta de las funciones de SciPy.fft o de lo que estábamos hablando antes de la FFT de cómo se obtiene en todo caso el ejercicio la actividad de hoy es justamente como para irse acostumbrando a cómo usar estas funciones que van a tener que usar en la tarea yo tengo una duda respecto al espectro de frecuencia que o sea no sé cómo será en otras áreas pero al menos en acústica como que estamos súper acostumbrados a irla siempre en el eje positivo pero me causa duda de por qué de repente ¿por qué hay frecuencia negativa? claro sí el caso de la frecuencia negativa es como bien interesante porque claro es como cómo interpretas tú una frecuencia negativa la frecuencia negativa solamente existe si tu señal es compleja si tu señal tiene valores reales entonces lo que vas a ver es que en realidad la parte positiva y la parte negativa son iguales entonces puedes fácilmente ignorar lo que está de cero para abajo pero en esta señal compleja en una señal que tiene un componente complejo no puedes ignorar eso ahora físicamente claro como que no tiene mucho sentido una señal negativa de hecho yo dejé aquí como un comentario acá entonces recordemos un poco la exponencial compleja este es como el artículo de Wikipedia pero esta figura me parece que lo explica bastante bien entonces la exponencial compleja tiene un coseno y un seno coseno es real y seno es la parte imaginaria entonces si tu lo ves en el tiempo ves como la figura que está aquí arriba está ploteando la parte real y la parte imaginaria por separado de hecho eso es lo que yo estoy haciendo aquí también estoy ploteando la parte real y la parte imaginaria por separado de estas componentes si tu lo piensas en coordenadas polares lo que tendrías es un gráfico como este y te tienes que imaginar que en el tiempo es como la dirección en que rota esta cosa y tu puedes rotar en el sentido horario y en el sentido antihorario entonces en el sentido ahí es donde salen las frecuencias positivas o negativas tiene que ver como la dirección tiene que ver con hacia donde está rotando esta cosa el ángulo pero te fijas que como si yo no tengo o sea si mi señal es real no tiene parte real imaginaria sino que es real completamente entonces no vas a tener estas figuras en coordenadas polares entonces no no existe el concepto de frecuencia negativa para una señal que es real que es tal vez la mayoría de los casos un audio no tiene parte imaginaria tiene parte real solamente entonces esa es como la explicación matemática de que es la frecuencia negativa físicamente no no tiene mucho sentido porque el las señales en general son casi todas reales o sea no no se me ocurre ahora de hecho un ejemplo de una señal que sea que tenga parte real y parte imaginaria y de hecho en la actividad yo les voy a les estoy pidiendo que trabajen con señales reales y para que vean como el otro lado de la moneda que es esta función RFFT que es para la FFT pero para señales que son reales y eso te devuelve solamente una mitad del espectro solamente la mitad de cero para arriba porque el resto es igual eso no sé si te expliqué o te enrué de más me quedo creado con la explicación de representarlo en integrados polares claro es finalmente la dirección en la que en la que rota esta esta pelota polar que si tu señal es real en realidad no rota para ningún lado entonces no tiene sentido considerar positivo o negativo ya pero buena pregunta de hecho a mí cuando cuando estaba haciendo esta esta figura yo dije me tinca que a alguien le va a hacer duda que son las frecuencias negativas porque es como algo raro y por eso dejé ese comentario aquí como el parche antes de leería ya buenísimo pasemos entonces a la actividad voy a correr esto entonces la actividad tiene como objetivo que aprendamos a usar el módulo y las funciones que hay en scipy.fct eso básicamente entonces principalmente yo les voy a dar algunas señales les voy a pedir que programen algunas señales que calculen sus espectros y que vean sus espectros luego también quiero que veamos cómo el ruido afecta el espectro de una señal entonces aquí hay como un código de ejemplo después vamos a pasar a estos puntos que están aquí abajo hay un código de ejemplo que crea un vector de tiempo crea una señal que es una sinusoide tal como lo vimos aquí en el libro después se calcula la FFT y se calcula las frecuencias de la FFT para hacer un gráfico del valor absoluto de la transforma de Fourier que es lo que se conoce como espectro de magnitud versus frecuencia ya entonces con esto podemos ver esto es lo que nos dice finalmente para ir reforzando la intuición es qué qué componentes frecuenciales están activos en esta señal y como esta señal es un coseno puro tiene uno solo ahora aprovechemos de mostrar si yo en vez de usar R FFT ocupo FFT que es la función que espera como una señal que retorna una señal compleja hay que sacarle el R de ambas funciones entonces yo voy a ver algo ligeramente distinto fija esto te retorna frecuencias positivas y negativas pero en una señal real siempre la parte positiva y la parte negativa son iguales o más que iguales son como un espejo te fijas en la simetría que existe entonces por eso es que si tu señal es real en realidad es como no es muy necesario ver las frecuencias negativas porque son iguales a las positivas entonces como para no uno podría como cortarle no sé pues tomar este S y este F y cortarle al arreglo la frecuencia la mitad que no te interesa pero como eso es es algo que se hace muy a menudo prefirieron prefirieron las personas de SciPay punto FFT poner a disposición estas funciones R FFT y R FFT frec que lo que hacen es exactamente eso como que calculan la FFT pero después le cortan la mitad negativa porque si la señal es real esto va a ser simétrico entonces se trabaja solamente con esta entonces con este código de ejemplo yo les pido aquí algunas cosas obtenga y visualice el espectro de magnitud para cada una de las siguientes señales les pido entonces que trabajen en grupo igual que la vez pasada y que vayan comentando las diferencias entre lo que observan entonces para ir expandiendo en esta de aquí primero una suma de dos sinusoides luego una señal triangular como la de la actividad pasada y aquí les recomiendo que existe esta función scipy-signal.sawtooth que devuelve una señal triangular pueden ver en la documentación cómo funciona o pueden usar la que implementaron en la actividad pasada lo que ustedes prefieran y después para la que es una suma de dos sinusoides sumarle ruido blanco y aquí hay una instrucción de cómo se puede sumar ruido blanco a una señal para que no pierdan tiempo con eso porque más lo que me interesa es que vayan sumando ruidos blancos de distintos sigma de distinta desviación estándar y ver cómo afecta el espectro este espectro que se ve como perfecto puro ver qué pasa cuando se le añade ruido blanco de ahí nos juntamos a ver la solución al igual que la vez anterior y voy a entonces detener la grabación